Es una herradura, todo lo que le estoy relatando, campamento del equipo de Águilas Va jugando el Quiño, mete arriba, pulsando a Nader, se juntó con el Quiño Llega el empate, llega el empate, llega el empate ¡Y Barbo, y Barbo, y Barbo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de América! ¡Y dale rojo, dale! ¡Y dale, y dale! ¡Dale rojo, dale! ¡América! ¡Cielmo, tielmo mía, que te vas a salir con tu chape! ¡Víctor y Barbo, saco un puntazo impresionante! ¡Y se metió para gol! ¡Así sí, americano! ¡Así sí, Barbo! Llegó el gol, le teníamos fe Llegó el empate del equipo rojo Miro mi cronómetro, 39 minutos de juego de la segunda parte Empató América, con mucha fe Dos tiene América, dos tiene Águilas ¡Sensacional! América en la red